Los líderes de la luz del mundo aducen haber recibido de Dios la revelación para realizar la Santa Cena. ¿Qué coincidencia que la Santa Cena la hacen precisamente en los cumpleaños de sus líderes? Simplemente cambiaron la celebración de los cumpleaños con queiques y champán por pan y vino. Efectivamente Eusebio Aaron Joaquín nació un 14 de agosto, fecha oficial de la Santa Cena en Guadalajara, un 14 de febrero, nació Samuel Joaquín fecha oficial de la Santa Cena en Estados Unidos, y un 7 de mayo nació Nason Joaquín fecha en que se celebra la Santa Cena en Latinoamérica y demás países. Eusebio Aaron Joaquín enseñó a no celebrar la Navidad ni la Semana Santa porque eran de origen pagano. Los católicos que se convirtieron a la luz del mundo de su tiempo, dejaron de recordar el nacimiento y la muerte de Cristo para celebrar el nacimiento de Eusebio. Pero, ¿de dónde proceden los cumpleaños? No es de la Biblia precisamente como tal vez muchos quisieran escucharlo. En la Biblia solo encontramos dos fiestas de cumpleaños trágicas y paganas, el cumpleaños del faraón en donde se asesinó al jefe de los panaderos, Génesis 40-20, y el cumpleaños de Herodes en donde se cometió otro asesinato, la decapitación de Juan el Bautista, Mateo 14-6. Los egipcios, griegos y romanos celebraban los cumpleaños de sus dioses y gobernantes. En la luz del mundo celebran el cumpleaños de sus dirigentes. La Santa Convocación consiste de eventos en los cuales hay ritos de bienvenida a los invitados, marchas, reunión con políticos, entrega de ofrendas, regalos o diezmos, himnos y predicaciones dedicados al líder. Un cumpleaños pagano no es posible sin un pastel y una vela, el pastel en la luz del mundo es el propio templo, un pastel gigante con una gran vela en la cúspide con flama y rayo laser, todo un monumento al paganismo. Todo aquel que acude para celebrar la Santa Cena realmente está celebrando el cumpleaños de su líder. La Santa Cena de la luz del mundo es un ganar, ganar para la familia de apóstoles Joaquín y su familia. Veamos los siguientes puntos. Para la celebración de la Santa Cena este 14 de febrero en Estados Unidos, los miembros, que son los bautizados, deben obtener una credencial que cuesta 10 dólares por adulto y 5 dólares por niño entre las edades de 3 a 13 años. Hagamos la cuenta. 100.000 miembros adultos a 10 dólares y aproximadamente 50.000 niños a 5 dólares. Cuánto dinero recogen, además de los viáticos de cada miembro, también están obligados a dar ofrendas de cantidades exuberantes para costear los gastos de producción de la Santa Cena, incluyendo el pago del lugar, el costo de las uvas y elementos para el pan, adornos, etc. Pero lo más importante son las ofrendas para el apóstol, y ahora que está encarcelado con mayor razón el tamaño de la ofrenda debe ser muy grande. La Santa Cena de la luz del mundo es un gran negocio para el apóstol y su familia, y para los miembros es una vil estafa ya que además de poner sus vidas en peligro también les roban su tiempo, dinero y los llevan a la perdición. La Santa Cena de la luz del mundo no es la que Cristo instituyó. Analice detenidamente 1 Corintios 11, los escritos de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y usted se dará cuenta que existe una diferencia abismal. 1. La Santa Cena se realizaba después de haber cenado. 2. No se realizaba liturgias como las que realiza la luz del mundo en su ceremonia. 3. Era en honor a Cristo, la luz del mundo la hace en honor al líder en turno. Himnos, salmos, alabanzas todos en honor a la elección. 4. Se realizaba con toda humildad y sencillez de corazón. La luz del mundo está dividida, ni sus ministros se aman entre sí. Existe toda clase de rencillas, pleitos, celos, entre los ministros, no digamos entre sus miembros, hombres y mujeres que se quitan sus esposos y esposas, adulterios, fornicaciones, hechicería, idolatría, pleitos, iras, contiendas, etc. ¿Y dónde está Jesucristo en la celebración de la Santa Cena? Jesucristo está ausente, todo es culto al líder de turno. Los líderes de la luz del mundo nunca se creyeron esto de la salvación de las almas. La luz del mundo fue hecha para generar ganancias y poder, es así como los Joaquín tienen su porvenir económico asegurado por muchas de sus generaciones. La Santa Cena de la luz del mundo es una gran estafa. Les dejamos el siguiente video que muestra la idolatría a Nason Joaquín, actual líder preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores. Oímos unas trompetas físicas, pero en nuestro corazón hay una trompeta espiritual que nos dice, Viene el amado de nuestras almas, viene aquel a quien Dios ha elegido. El amado de nuestras almas, viene el amado de nuestras almas, viene aquel a quien Dios ha elegido. El amado de nuestras almas, viene el amado de nuestras almas, viene aquel a quien Dios ha elegido. A Dios brindamos todo honor, todo honor, todo honor, a Dios brindamos todo honor, ahora y siempre amén. Hosanna, 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 el cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor. Amén.